¡Hola paseleritos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Fiorella Prieto de Fiorella Cake. En esta oportunidad les voy a traer un postre, no una decoración, un postre súper súper rico. Yo ya tengo este postre en mi canal, pero es un poquito más trabajoso porque hay que hacer la masa. Y este pues es similar, pero le vamos a hacer algunos cambios en el relleno y pues la base que va a ser de galleta. Este video se lo voy a dedicar a mi sobrino Sergio, porque él tiene 10 añitos y le gusta hacer postres los fines de semana. Le gusta hacer tortas y pues parece que puede ser un posible chef pastelero cuando sea un poquito más grande. Entonces, como estuve el fin de semana con él, me dijo que si podía hacer un pie de limón, algo fácil. Fácil como para que lo pueda hacer y esta receta es por eso, porque es algo fácil, está máximo en una hora el postre y se come heladito y es súper súper rico. Así que sin más que decir, vamos a empezar con el video. Bueno paseleritos, para hacer nuestro delicioso pie de limón vamos a necesitar todos estos ingredientes. Como ya saben, la lista de ingredientes y cantidades abajito en la cajita de descripción. Lo que vamos a necesitar son galletas de vainilla, leche condensada, jugo de limón, crema de leche, mantequilla, ralladura de limón y yemas. Acá tenemos nuestra galleta triturada, que ya saben, lo pueden hacer con un rodillo o una lata de leche. Háganlo hasta que quede casi casi polvo. Por ahí pueden dejar algunos trocitos para que le dé como que un toque crocante. Acá tenemos la mantequilla, que ahorita la vamos a llevar a derretir al microondas por un minuto. Acá ya tenemos nuestra mantequilla derretida y ahora lo vamos a echar en nuestras galletas. Y vamos a mezclar muy bien hasta que quede tipo una arena mojada. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un molde desmoldable, así, para que nosotros podamos sacar mucho mejor nuestro pie y pues a la hora que nos tenemos que desmoldar, no se nos pegue o no se nos rompa nuestra galleta. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar todo. Vamos pegando bien todos los lados para que nos quede una capa muy bonita de nuestra galleta. Nuestro relleno es súper fácil de hacer. Tenemos las yemas en un bol. La yema nos va a ayudar a que nuestro pie cuaje y quede pues con esa textura como gelatinosa. Luego vamos a agregar la leche condensada. El jugo de limón. Y la crema de leche. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien y no se preocupen porque la crema de leche no se va a cortar en el horno. Muchas a veces tienen esa preocupación de que pues la crema se corte, pero no, no pasa nada, no se preocupen. Si desean acá pueden agregarle ralladura de limón, pero eso es opcional. Yo le voy a agregar un poquitito para darle como que un poquito más de sabor. Y el otro poquitito de acá lo voy a dejar para la decoración. Así ya estaría nuestro relleno y ahora vamos a jalar nuestro pie. Acá ya tenemos nuestra base y vamos a verter todo nuestro relleno. Ya pusimos acá nuestro relleno. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno por 25 minutos a 160 grados. Esta receta es exacta para este molde. Es un molde de 24 de diámetro y 3 centímetros de alta. Tiene la cantidad exacta para el relleno y para nuestra costrita que es la mantequilla con nuestras galletas de vainilla. Ahora sí lo llevamos al horno. Ya saqué mi pie del horno. Al final lo puse en esta bandeja porque como es un molde que se desmonta o tiene huequito, es fácil que se pueda derretir la mantequilla y caer en nuestro horno. Entonces es por eso que le puse esta bandeja. Ahorita está tibio y lo vamos a llevar a la refri más o menos 20 a 30 minutos. Mientras tanto vamos a hacer nuestro merengue suizo para al fin decorarlo. Así que ya regresamos con la receta del merengue suizo. Para nuestro merengue suizo vamos a necesitar azúcar blanca y clara de huevo. Las cantidades como ya saben abajito en la cajita de descripción. Estos dos los vamos a llevar a baño maría. Vamos a agregar el azúcar a las claras y ponerlo en baño maría. Acá ya tenemos nuestras claras con el azúcar y ahora vamos a remover. No dejen de revolver las claras con el azúcar porque se puede quemar y hacer cristales. Siempre, siempre con nuestro batidor de globo vamos a ir revolviendo. Como sabemos que ya está nuestro merengue, cuando agarramos con mucho cuidado y tocamos. Si los cristales del azúcar ya se desaparecieron es porque ya está. Si aún sigue sintiéndose el azúcar pues seguimos hasta que se derrita todo. Acá ya tenemos nuestras claras con nuestro azúcar que ya está listo, ya hemos tocado y ya no se siente el azúcar. Y ahora lo vamos a poner en la batidora y vamos a batir hasta que se enfríe. Y vamos a batir hasta que nuestra mezcla esté bien fría. Y así queda nuestro merengue con picos firmes para poder decorar con nuestra manga a nuestro delicioso pie de limón. Ya saben, les tiene que quedar así. Cuando hagan ese movimiento no tiene que caerse. Así ya sabemos que nuestro merengue suizo ya está listo. Ya hemos sacado nuestro pie de limón del frigider y acá ya tenemos nuestro merengue puesto en nuestra manga. Esta es una boquilla de estrella cerrada. Y ahora lo que vamos a hacer es pues decorar y al final lo vamos a llevar al horno para que doren nuestras claras y se vea un poco más bonito. Ahora lo vamos a llevar al horno. Ya está listo nuestro merengue y lo vamos a llevar al horno más o menos 15 minutos a 180 grados hasta que veamos que ya esté dorada nuestro merengue. ¿Ok? Me olvidaba decirles que para saber cuando nuestro pie ya está listo es agarrar con nuestro dedito con mucho cuidado y tocar el relleno. Si ya está cuajado es decir que ya está. Ya es hora de sacarlo del horno. Se los digo porque no todos los hornos son iguales. En unos puede demorar 20 minutos y en otros hasta 40 minutos. Pero ya saben, ponen su dedito. Si ya está cuajado es que ya está listo. Ahora sí lo vamos a llevar al horno para que doren nuestras claras. Bueno, pasteleritos, ya saqué mi pie del horno. Yo no lo dore mucho, solamente como que le he tostado. No se aprecia muy bien en la cámara, pero está un poquito tostado. Eso ya depende de cada uno, de cada gusto. Si quieren pues tostarlo más, pero no es necesario porque recuerden que nuestro merengue ya se calentó cuando lo hicimos a baño María. Así que no es necesario tanto su cocción. Entonces ahora voy a desmoldar así caliente como está. Solamente dejamos como que 10-15 minutos reposar y caliente lo vamos a pasar en nuestro plato. Y de ahí los vamos a llevar al frigider mínimo una hora y media para poder comerlo. O sea, ya saben que el pie es mucho más rico si lo comen heladito. Vamos a dejar la parte de acá abajo para que pues como está caliente no se nos desarme, no se nos rompa. Vamos a pasar de frente al plato. Y ahora sí lo vamos a llevar al frigider una hora y ahí vamos a degustar para ver qué tal nos quedó nuestro paella de limón. Bueno paseleritos, así quedó nuestra receta y ya lo sacamos de la refri. Estuvo más o menos una hora y ahora sí lo vamos a degustar. Acá ya partí un pedacito. Les recomiendo que corten con un cuchillo que no sea serrucho, mejor dicho, que sea plano. Porque el serrucho pues puede romper la galleta al momento de cortar. Eso es como que una recomendación para que les salga bonito. Miren qué lindo quedó nuestro relleno. A mí personalmente me gusta que tenga bastante costra. No me gusta un montón de relleno y una costrita chiquita. Algunos sí, otros no, pero yo prefiero pues un término como que medio, ¿no? Ahora sí lo vamos a probar a ver qué tal está. Y ahora sí vamos a probarlo. Buenazo. Buenazo. Nunca había probado con la galleta. Es más, nunca lo había hecho con la costrita de galleta. Siempre había hecho pues la masa, la normal, la que siempre hago para la tortilleta de fresa y esta pues de limón. Pero, quiero hacer como que algo un poquito más rápido. Y este, vi que también se hacía pues con galleta, ¿no? Sí sabía, pero no sé, me parecía como que más rica. Pero ahorita, que la estoy probando, está súper, súper rica. Voy a probar otra vez. Buenazo. Tiene el punto exacto de limón. Está súper rica. Es, creo que me gusta mucho que tenga esta costrita que es de galleta. Buenazo. Me gusta mucho. Sí, es uno de mis postres favoritos. Me encanta, me encanta todo lo que son paisartaletas. Bueno, así hemos terminado el video. Ustedes ya saben que cuando pruebo es para mí. Así que todo ese pai va a ser para mí, para mi mamá y mi hijita. Pero vamos a disfrutar que les apuesto que mañana ya no va a quedar ni una amiga. Y bueno, pues si les ha gustado este video no olviden de suscribirse. Darme un like. Y bueno, por aquí les voy a dejar nuestro grupo de Facebook. Que tenemos donde pues ponemos las fotos, damos recetas. Todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la pastelería y repostería. Y también les voy a dejar por aquí mi Instagram para que me vayan a seguir. Porque ahí también pongo muchas cositas de tortas, pasteles y todo lo que yo hago para el canal. Y también pues para mi trabajo. Así que sin más que decir, nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau!